Música 12, 7 minutos del mediodía, Twitter de Michael Kosak En la Asamblea de la Organización de Estados Americanos seguiremos trabajando para restaurar democracia en Venezuela Nuestro objetivo un gobierno de transición legítimo que organice elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo venezolano Sabemos la Asamblea que viene la próxima semana que nos dijo por declaraciones el canciller norteamericano va a estar presente va a ser virtual por lo tanto la participación de todos los cancilleres se va a hacer sentir el tema venezolano va a ser crucial en esta Asamblea dentro de este contexto y un poco la pregunta que le había dejado en el aire a Edgar Rotálvora ¿Qué piensas Edgar? En los Estados Unidos en primer lugar pues hay una situación en este momento de espera no creo que es posible que en las próximas semanas acontezca alguna sorpresa como quizás alguno pudiera esperar respecto a Venezuela hay una situación, hay varios temas uno, sanciones el quien firmó las primeras sanciones o el primer marco legal específico para Venezuela sobre sanciones fue Obama y luego no lo desarrolló con medidas muy intensas lo cual sí hace el gobierno de Trump de tal forma que existe una línea común acerca de la aplicación de sanciones al régimen chavista como línea central de acción del gobierno de los Estados Unidos hay un, pareciera existir todavía un acuerdo bipartidista en ese sentido en segundo lugar la intensidad del tema yo siento que hay un acuerdo que en ocasiones incluso ha sido muy intenso a nivel del Congreso de los Estados Unidos alrededor del tema de Venezuela hay una situación adicional que es la estrategia y las tácticas respecto a Venezuela que han sido desarrolladas por el gobierno Trump el gobierno Trump ha dado todo el respaldo al gobierno Guaidó pero está al igual que el resto del mundo ante la incógnita de qué va a ocurrir en Venezuela y allí el jugador clave es la oposición venezolana que va a hacer la oposición venezolana como línea de acción el apoyo internacional es importante pero no es suficiente en ningún caso y eso le ha sido transmitido por el gobierno de los Estados Unidos de manera insistente el Departamento de Estado lo ha dicho en privado lo ha dicho en público de tal forma que en ocasiones uno siente al menos yo siento de que el juego en ocasiones está trancado está trancado porque hay una situación dicotómica de dos gobiernos en Venezuela hay un gobierno que tiene el control del Estado que tiene relaciones internacionales que está en la ONU y un gobierno que es reconocido por un grupo de países que intenta sobrevivir con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos Ajá ¿Cómo se come todo eso que has dicho? Con mucha incertidumbre con mucha incertidumbre pero además Ese es el adjetivo ese es el adjetivo que tú colocas pero incertidumbre estamos en el mundo sin ir más lejos la pandemia vemos cómo levanta cómo está Europa en el día de hoy la situación económica incertidumbre dos variables enormes los países volcándose a sí mismos para tratar de resolver ambas variables que tiene pero el tema de Venezuela es un tema candente por implicaciones y complicaciones en el resto del continente porque le ha abierto las puertas a fuerzas externas para que actúen en América Latina es decir el informe de Humir en el Atlantic Council fue impactante sobre Hezbollah la influencia de una de una serie de fuerzas extrañas entonces Venezuela a pesar de los dramas de los problemas que hoy tenemos universal es un tumor que hay que resolver claro pero si la única acción es internacional la respuesta la respuesta es que lo que hay es incertidumbre ahora el próximo domingo hay elecciones en Bolivia no se sabe qué va a ocurrir en Argentina luego de la salida de un gobierno de inspiración castrochavista como el de los Kirchner han regresado en el gobierno y ahora el gobierno de Argentina se ha convertido en un actor dentro de la puja internacional acerca de qué hacer con Venezuela que entorpece por ejemplo la acción del grupo de Lima no se va queda allí convirtiéndose en una espina pero por ejemplo pero en la votación votó cuando era necesario en el tema de las Naciones Unidas bueno porque es que para especificar la situación de Argentina que tienen un gran conflicto interno acerca de qué hacer con Venezuela hay un sector del gobierno del actual gobierno de Fernández en Argentina que no quiere retratarse con Maduro por ser violador de derechos humanos pero que no acompaña la línea de cambio de gobierno de adelanto de elecciones presidenciales ni cosas por el estilo ni reconocen a Guaidó entonces hay que entender que están jugando con múltiples cartas al mismo tiempo el gobierno argentino y por eso a veces en ocasiones parece que que ha cambiado de posición no, no está cambiando de posición tiene una posición bastante acomodaticia en términos de no fracturar sus buenas relaciones que tiene con los Estados Unidos y en procura de apoyo internacional para su situación económica fíjese de lo que estamos hablando estamos hablando de variables solo dentro de un país eso se reproduce en el interior de cada uno de los actores internacionales respecto a Venezuela cuando se toma en consideración se vota o no se vota el grupo de Lima se reúne hay una declaración Argentina no la firma Guyana tampoco la firma por otro tipo de consideraciones que tienen que ver con el conflicto territorial que tenemos Venezuela con Guyana hay un elemento que como le comentaba en el anterior segmento tiende a ser nuevamente explosivo que es la salida de venezolanos hacia los sectores hacia los países vecinos con una situación aún mucho más dramática si el proceso fue que hace 10 años 15 años los ingenieros los técnicos la gente que tenía dinero salió del país y poco a poco fueron quedando los pobres en Venezuela pero tenían suficiente dinero para comprar un boleto para irse hasta hasta el puerto Santander o hasta el puente Simón Bolívar ahora están llegando a la frontera colombiana caminando son caminantes incluso dentro del propio territorio venezolano demostrando el nivel de miseria que representa su situación personal de cada uno de ellos y ya se están convirtiendo en grupos notables por el número en territorio colombiano y menos en el territorio brasileño pero además como reacción porque las cosas ocurren en este momento hay elecciones hay una campaña electoral para elecciones locales en Brasil y se está desatando una ola xenofóbica reflejada por lo menos ya en dos de los candidatos a la prefectura a la alcaldía de Boavista que están basando su campaña en no ayudar a venezolanos esas son alarmas que se van encendiendo porque estos venezolanos algunos creían que producto de la pandemia y porque la situación económica en el vecindario se fue deteriorando ahora estaban regresando a Venezuela pues habrá que esperar las encuestas que están haciendo los estudios que están haciendo para ver quiénes están nuevamente saliendo de Venezuela pero lo cierto es que genéricamente los venezolanos nuevamente están saliendo de Venezuela y creando una situación aún más dramática porque ayuda internacional es mínima ayuda internacional para migrantes venezolanos es muy poca y probablemente lo que va a crear son reacciones xenofóbicas como las que ya estamos viendo en Brasil la gran conclusión es incertidumbre es incertidumbre decir cualquier otra cosa es ser irresponsable hay que esperar resultados de elecciones en varios países hay que ver cómo termina nos quedó claro nos quedó claro incertidumbre el adjetivo que podemos colocar gracias muy amable me voy a ir con un twitter de Alfredo Mesa nuestro buen amigo Alfredo Mesa periodista la reseña del país el periódico español por el premio de poesía internacional García Lorca concedido a Yolanda Panti la venezolana Yolanda Panti gana el premio de poesía internacional García Lorca que bueno hacemos una pausa y seguimos con ustedes